Mañana es nuestra grabación, así que ahora, a dormir. Bueno, hoy ya es el día de la grabación, pero vamos a ir hoy al colegio, ahora mismo, o sea, última vez con este uniforme, vamos a ensayar la graduación, o sea, coger el diploma y todo eso, vamos a ensayarlo y ya de paso, pues, iré con las cosas del gym para aprovechar el viaje, voy al gimnasio. Bueno, ya en el 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 gimnasio. En el ensayo este no hemos hecho mucho, nos han colocado, tampoco sé mucho más, o sea, nos han colocado de cómo vamos sentados y poco más, así que me pillará por sorpresa lo que queda. Y nada, gimnasio bien, chill, duro, y ahora a casa, a descansar. Ya en casita, me he duchado, son las casi dos, o sea, hace un poco de tiempo, porque la graduación es a las siete y tendremos que estar como seis y media, algo así allí. Bueno, casi las seis, seis menos cinco, todavía no me he vestido. Bueno, y esto ya, que me lo ponga mi padre, porque no sé cómo va esto. Estamos ready. Con el pinecito. ¿No lo has traído? No, yo lo he traído. No, yo lo he traído. Lo que revise la corbata, ¿qué pasa? Sí, es que no se pone la corbata. Madre mía, esto está muy mal. La que está liando Hugo, se le ha olvidado la pulsera, ella ha cogido el pin del Madrid. La pulsera y el pin. Bueno, hemos vuelto. Después de mal, estamos aquí otra vez con los videovlogs. He insistido, lo hemos logrado. Un poco más arreglados. Un poco más guapitos. Pero bueno. ¿Cuál es mi boca? Escucha, tengo una idea. Acabas el vídeo de, hola, soy Pablo, esta es mi primera culpa. Oh, sí, sí, sí. Aquí estamos, Nicolás y yo. Hello, yes, sir, yes, sir. Oh, Miluki. Me he dicho Hugo está muy guapa. ¿Qué tal? Me cuadrajes en mi manito. Me voy a dejar o qué. Agradecer a Pedro por sus largas pero interesantes clases de fotografía. Porque cuando voy a mi pueblo, voy a saber si estoy dando un zócalo primario, secundario, terciario, el tipo de kilimaca que hay en mi pueblo y las especies autóctonas que hay. Y a disfrutar de nuestro día, nuestra noche. Andrea se la ha sacado. Se la acaba de sacar. Prime. Historia de España dirigida por José Ricardo. Cogió energía y dejó preparar los exámenes para este curso, el siguiente y los de su sucesor por su incipiente jubilación. Qué puto Prime, de verdad. Es buenísimo este señor. Taquitar. Antes de que Pestañez ha corregido el ejercicio. Ha mandado otros tres. Ha dado dos temas y ha corregido los exámenes de las semanas. Capaz de marcarse un doble tiempo que hace temblar a Emile. Gracias a todos por haber estado ahí para escucharme y haber sido el mejor público que un pobre diablo como yo haya podido tener. Agradecido y emocionado, solamente puedo decirme, lloraré por ti, la vega. ¡Másellenza, Mustry, Llora... ¡Estoy creciendo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Va mirado, más mirado! ¡Vamos! Nicolás Fernández Martín ¡Bravo! ¡Oh, qué mojo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Míralos dos, mira! ¡Es más guapo! Me despido ¿Qué es algo? ¿Qué es algo? ¡Nico! ¡Qué bueno! Ese es mi amigo, ese es mi amigo ¡Vamos! ¡Grafo! ¡Sí! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vamos! ¡Toca que nos toca! Digo chicos, que la matrícula de honor es el más alto reconocimiento académico que una institución educativa puede otorgar al ministerial. Este premio no solo celebra el brillante desempeño académico, sino también la constancia, el compromiso y la pasión por el aprendizaje. Es un privilegio presentar esta distinción a aquel estudiante cuyo empeño y dedicación no han llevado a alcanzar la excelencia en su formación. La matrícula de honor y el número uno de la cuadragésimo cuarta promoción de la beca valiente al escudo corresponde a don Nicolás Gerardo. ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Nico! 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 ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Un mensaje para los fans, un mensaje para los fans. Los quiero. ¡Vamos, Nico, otra vez! ¡No paras! Besa un poco para los demás, Nico. En la fiesta se llevan todas también. En la fiesta se llevan todas también. En la fiesta se llevan todas también. ¿En la fiesta? ¿Cuántas llevo allá? ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! 16, 17 ¡Sie! ¡ wy? ¡Sie! ¡A denen es panamí! ¡Veciento度! Vamos a hacer un TikTok, que como no tengo un millón de visitas, me muero. Youtube, no es monetices, ¿vale? Youtube, no es monetices, Youtube. No es monetices, ¿vale? Youtube, no es monetices, gracias. No es monetices, Youtube. Este es mi cuarto vino y llevo una cerveza. Aquí una GoPro. Hombre, a mí tiene un agujero la copa, no sé qué puedo hacer. No sé qué hacer, la verdad. La mete rodando el Sky. Vente mañana a catch. Opa, opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, 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 opa. Bueno, la verdad que va a haber cambio de cámara porque no me voy a llevar la GoPro a la fiesta. A la variedad de highlights con el móvil. Volvimos. Volvimos. Con el móvil se ve mal de pelota, pero es lo que hay. Tiene vlog. Doble vlog. Doble vlog. Niños, decime que ese siete habéis perdido la final. Que perdiste la final. Pero es mágico real. Tres minutos. Para el cumpleaños de Álvaro. Álvaro, 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 Álvaro. Tres, diez, nueve. Tres, nueve. Cumpleaños feliz. Que no cumple uno, que no cumple dos, que no cumple tres, que no cumple siete, que sí cumple ocho. Olé, olé, canelita en rama, mira, ese, el de la derecha va a pedo, Nico está cansado, la de la izquierda, no sabe, no contesta, Natalia requiere de mi presencia, Dani, Dani, bueno, no comento. En fin, feliz graduación, un besazo, a ver qué haces, bueno, terminó la fiesta. Cinco de la mañana, y no sé cómo te llamas, solo quiero darme calor, el amor de mi vida ya no me ama, nos quedamos aquí, eh, esto tira un poco mal, aún estamos a tomar por culo, a ver si queremos llegar a los chulos, nos va a dejar una vida de americano donde teníamos planeado, llegaremos yo, llegaremos, buena pregunta. Dios mío, que no tira. La finca ha sido un espacio de dos metros cuadrados cúbicos. Rápido a las tres a comer, llegamos. Por casi, por casi, por casi, ¿qué ha pasado? Estamos empezando a andar, ha tardado su tiempo, metro, 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 porque nos han dejado en puta avenida de América, en efecto, no ha podido dejarlo más cerca. Seis y doce y quince, seis y cuarto. Ah, de la mañana, sí. Una puta churrería. ¡Olé! ¡Y qué churrería con porras! Me rindo. Ya se ha dejado la churrería, yo no puedo más. Ahora tengo que ir al gimnasio, me tengo que despertar en una hora decente para poder ir y luego ir a la graduación de Clara. Así que ahí se quedan mis muchachos, que aprovechen los churrillos. También hay otros, los bancos. Así que bueno, esta ha sido mi graduación. Adiós, espero que os haya gustado.